Los antifaces en la entrada, por favor, si tienen lentes se los van a tener que sacar, colóquenselos, cierren los ojos, me van a seguir con unas respiraciones, tomen todo el aire que puedan y lárguenlo suavemente. Enfrente de ustedes tienen un color, traten de percibir cuál es el color que tienen enfrente. Perfecto, sáquense los antifaces. Que levante la mano quien vio colores de la línea del rojo, quien vio colores de la línea del azul, y colores de la línea del claro o del amarillo. Miren alrededor, este es el color que estaba en la pantalla. Pero resulta que existe en el mundo una técnica que nos permite ver sin utilizar los ojos, que despierta una capacidad que todos tenemos, y lo voy a repetir durante toda la charla, que todos tenemos, que nos permite ver sin utilizar los ojos. Ahora les voy a mostrar un pequeño video como para que ustedes vayan abriendo un poquitito la mente y entendiendo qué es esto de ver sin utilizar los ojos. Estas personas están completamente blindfolded, pero vean mientras corren este tránsito esfuerzo. Acá están viendo personas que están manejando un karting, personas que están jugando a los videojuegos, y están utilizando unas antifaces especiales, que se llaman Mindfods. Son unos antifaces que hay que mandarlos a pedir al exterior, que bloquean por completo la vista. Depende del lugar del mundo, es el tipo de antifaz que se utiliza. Ahí lo que están viendo es a Harold Freis. Él es el segundo presidente de la Asociación de Ciegos y Discapacitados Visuales de Alemania. Él se quedó ciego hace 15 años. Hace 5 aprendió un método. Y sí, lo que están viendo es un ciego jugando al pool.